Estoy condenado A sufrir aquí a tu lado Por más que trato de olvidarlo Tu cuerpo me sigue llamando Estoy condenado Condenado en tus ojos Preso de dos tus enojos Me encierras cuando te toco Que no te puedo ya seguir los pasos Sé que solo te hago reír, payaso Me siento cuando tú te burlas de mí Porque te alejas pero siempre vuelves aquí Quiero alejarme pero me atrapa tu cuerpo Me pierdo, me encuentro, salgo, luego entro Y la verdad estoy perdido Porque no eres clara Quisiera seguir mi camino Pero ves a cara que ya no puedo dejar de mirar Y pensar que aunque desapareces te vuelvo a encontrar Estoy condenado Estoy condenado A sufrir aquí a tu lado Por más que trato de olvidarlo Tu cuerpo me sigue llamando Estoy condenado Cometí un terrible error Cuando fui a pedirte perdón Yo sabía que era mejor Que solito se fuera el dolor Ya no puedo escapar Me volví tu esclavo una vez más Hoy tu telaraña me volvió a atrapar Con tu calor un rato me quiero quemar Estoy condenado Estoy condenado Estoy condenado Estoy condenado Y estoy condenado En los pulguitos huesos Oye menina A mi me encanta tu piel Me encanta estar contigo Si no estás no ando bien Como quisiera esto que siento también Lo sintieras tu Pero no estás mi mujer Condenado Condenado Me traes todo enamorado A tu lado A tu lado Siempre firme como soldado Sin ti no encuentro Sin ti no encuentro la salida Sin ti no encuentro la salida Si tu no estás nada me motiva Mi alma sin ti está perdida Se encuentra sola triste y dolida Estoy condenado A sufrir aquí a tu lado Por más que trato de olvidarlo Tu cuerpo me sigue llamando Estoy condenado Estoy condenado Estoy condenado Y pierde Se subject si tienes un amor Subtitulosaincos io Y ней Va a caer Dime boots Um Ya Ya Gracias.